Se esperaban más de 41 años desde aquel 20 de diciembre de 1974, cuya hoy nula escritura el entonces intendente Guido Cusle conseguía 7.810 metros cuadrados de calles y plazas al entonces presidente de la República, el general Alfredo Strzner. Se hicieron dos intentos fallidos para devolver la simulación a varias calles afectadas, hasta que en el año pasado una resolución de una justicia histórica logró lo que era imposible demoler las murallas precientales de la más lograda mansión del hoy finado dictador.